Buenos días, soy Joribán Seis, responsable de sostenibilidad IEG en Vida Caixa. Nuestro objetivo es finalizar, impulsar y coordinar la integración de los conceptos de sostenibilidad en la compañía. Iniciamos hace más de 15 años en la gestión de las inversiones y desde hace poco más del año estamos extendiendo al resto de actividades de la compañía. La inversión socialmente responsable es un concepto estratégico para nosotros. Es importante resaltar que el 100% de nuestros planes de pensiones integran conceptos ambientales y sociales de gobernanza. Esto es una decisión que adoptamos hace años y que nos ha permitido tener un procedimiento muy favorable con el nuevo reglamento de inmunación, uno de los cambios más importantes de los últimos años. La inversión tradicional básicamente se centra en valorar las inversiones por los ingresos financieros y cómo estos pueden cambiar con el paso del tiempo. En cambio, la inversión socialmente responsable profundiza en cómo las compañías incorporan los factores de SG, cómo reducen los recursos naturales, cómo gestionan sus plantillas, la calidad de sus productos y todo lo vinculado con el tema de gobernanza, políticas de diversidad, temas de transparencia, código de ética y conducta responsable. Yo creo que particularmente que la inversión socialmente responsable permite adoptar una visión más completa de las inversiones a más largo plazo, alinean mejor con los valores corporativos, de la compañía y de nuestros clientes. Permite tomar inversiones de manera más informada y sobre todo un campo que se está desarrollando permite conocer qué impacto generan nuestras inversiones en el planeta y en las personas. Sí, creo que existe un comportamiento más de sostenibilidad, más de responsabilidad, especialmente en los temas más vinculados al cambio climático. Y aquí un dato que podemos aportar es, cuando nosotros hemos consultado a nuestros clientes sobre cómo valoran la incorporación de factores de SG en la gestión de los planes de pensiones, nos han valorado en 9 de sobre 10. Es decir, es un tema relevante para ellos. La ISR no debe poner foco en un aspecto concreto, sino avanzar en su lugaridad. En este sentido es cierto que hemos puesto foco en la emergencia climática y en cuáles son los sectores o países que más contaminan y cómo deben cambiar sus sistemas productivos para ir reduciendo los mínimos de emisiones. Pero por otro lado, el COVID nos recuerda que también hay emergencias sociales que no podemos dejar de lado. Como objeto, pues creo mucho en las personas, así que me quedo por las fotos del equipo y las fotos de mi familia. ¡Gracias!